bueno amigos continuamos con otro vídeo y tomás también acá en donde donde lucida cuando estamos acá entonces también se va a hacer lo que es un pequeño mudo ahí están los chicos componiendo está don víctor sacando todo esto ya que pues allí es donde va a pasar todo eso y aquí es donde nosotros vamos a componer todo acá pues si se dan cuenta están las palas están listos y ahí está don víctor cuéntanos don víctor que vamos a hacer el día de hoy acá perdón que vamos a hacer el día de hoy acá cuéntenos otro murito verdad también hay bastante agua como no te digo que mira todo lo que se está sacando acá lo que es parte del terreno de lucida verdad vos exacto y si el día de que hicieron la limpieza por acá donde vamos a trabajar el día de hoy también verdad ya que pues aquellos están allá ocupados nosotros nos vamos a ocupar entonces acá también ya que pues no podemos estar sentados verdad y pues bueno voy a bajar amigos y continúo estás viendo estamos sacando lo que es la basura exacto que bien chiqui me alegro y pues acá está don víctor Hugo yo digo de que hay que traer otra pala de arriba están sobrando palas si hay que traer otra palita de arriba lo que vamos a necesitar es un asadón aquí hay uno todo eso va a quedar ahí abajo don Hugo eso que está ahí usted va a quedar aplanado o como ya ahorita vamos a ver como poco a poco paso por paso verdad como nos vamos a cuadrar aquí ok está bien bueno amigos entonces vean acá como es que está ya que pues acá les voy a dar un pequeño enfoque como es que esto vean acá estaría lo que es donde estamos nosotros y pues la parte de acá es que vamos a limpiar todo ahí vamos a donde está don Hugo todo para acá vamos a limpiar todo el bordo porque si se dan cuenta los costales que tenían no soportaron nada y pues si se dan cuenta acá es donde pues se venía todo el agua nos estaba contando Lucila si se dan cuenta hasta allá en el bordo donde está la casa de Cata y pues des en cuenta allá pues ya se hizo lo que es la callecita que hicieron el día de ayer Antonio los muchachos verdad si se dan cuenta hasta allá llega el bordo ya que pues está muy alto y se le hizo la callecita ahí para modo de que pues cuando llueva el agua pues no baje por acá sino que ya se vaya recta para allá ya no afectaría el agua acá verdad pero como de igual manera ustedes saben cuando llueve pues es parejo y el agua de allá se vendría para allá y por eso es que estamos componiendo acá para que pues no afecte acá verdad porque como nos estaba comentando Lucila a la hora de que llueve el agua todo eso como que le entra a la casa y le entra ya por lado de la puerta y acá pues le entra un poco el agua verdad pero bueno acá estamos nosotros y ahí viene Don Chico a ayudarnos y pues acá vamos a quitar todo esto amigos y vamos a ir viendo paso por paso verdad ya que pues acá será otro modito un poco diferente pero ahí les vamos a mostrar siempre como es que llegamos a ir verdad ya que pues allá está Don Chico vean amigos está Don Chico ayudándonos vamos a ir a entrevistar a Don Chico amigos con permiso ahí Don Víctor está Don Chico como está? por aquí llegando de donde? con mis leñitas ah o sea que fue a buscar leña Don Chico? ya no había ya no había para que cocine y que tan lejos puede usted estar leña Don Chico? tiene algo lejito usted cansa verdad? cansa y como ahora pues hay que buscar las leñitas secas para que le funcione bien a ellos también porque ahorita la mayoría es solo leña seca solo leña seca verdad? si leña mojada si es cierto porque como ha estado lloviendo bastante acá Don Chico ah correcto es cierto el día de ayer no llovió? ayer no que bueno va porque como todavía no estaban puestas unas cuantas llantas ajá es cierto estaban diciendo de que pues iba a afectar un poco el agua si pero como nosotros donde vamos a traer la leña es en parte de como montaña y ahí pues es donde se moja cuesta que seca si es cierto agarra humedad si es cierto casi todo el día pasa sin alumbrar así los palos las ramas que están tiradas hacia abajo si porque como es montaña como dice usted está tupido de palos verdad? ajá por eso es cierto si y así como ahorita la leñita en el sol la pone Don Chico para que se seque que ya mañana la que fui a traer está bien seca está bien seca o no? está bien seca y que clase de leña trae usted Don Chico? de hule o de... ahorita lo que fui a traer es leña laurel y tepemis ajá de esa leña está bien y de hule no usan ustedes por acá? también pero como el hule lo que tiene que luego seca y así se moja luego también ajá rapidito y la leña de hule consume bastante se consume bastante luego verdad? si es cierto como para tortear está bien porque luego hace hace llama braza si no hace braza si no? si es cierto Don Chico pero dicen que la leña de hule o sea cocinar con esa leña es malo? pues así he oído yo es malo porque será malo? porque tal vez digo yo porque como de ahí del producto de ese mismo árbol hacen la forma las llantas también de eso mismo es que sale verdad? sale por eso digo yo ah me imagino de que si tiene un contacto de por eso al quemarse yo considero que ese es el que arruina más que todo la vista digo yo? la vista es lo que arruina verdad? si es cierto si porque estaban diciendo que era bastante dañino si es cierto ya que pues allá donde nosotros vivíamos antes vieron que había una muchacha que como cocinaba con ese pero poco a poco se fue enfermando pero ya no me acuerdo de que fue que se enfermo si puede hacer de la vista porque como estar contra el fuego casi todo el día también si es cierto y la leña que trajo es la que está picando el niño ya? ajá vamos a ir a ver con permiso aquí está el niño vean amigos está ahí él haciendo lo que es la leñita verdad? si es cierto leñita de la uremia oh pero bien está seca va ajá y eso hace brasa creo yo no? hace brasa si para una carnita asada verdad don chico? a calidad lujo vamos a esto ya todo se saca así y así se puede meter al fuego porque entre más cubre necesito mejor verdad? para que está lo cortando mejor poco a poco se va quemando y se va metiendo también si es cierto si exacto ah pues así la paso esta dura la cosa va buen chico? esta ruedita pero poco a poco vamos ahí si poco a poco es cierto si es cierto pero bueno amigos entonces vamos a continuar vean acá si es cierto poniendo el meco lo que es la pita para poder este empezar a lo que es a sanjear bueno amigos entonces continuamos ya por acá pues acá están los chicos también trabajando duro verdad? en lo que es el muro de acá arriba que sería el muro de cata y pues ahí está onelia está emerson arnold están ahí los albañiles también pueden como pueden ver acá como es que van la llantía ya estas son las llantas que pues ya quedó bien reforzada y contame One esa llanta esa que estás apelmazando ya quedó buena ya? ya está solo ve? esta si ya esas dos oh si es cierto quedó bien apelmazada y esa otra también ya One si verdad solo piedrillo le falta oh si es cierto van rápido mucha pero como acá entre todos un ratito va un ratito cada uno va? y ahí todavía se le va a echar la otra capa de piedrillo verdad? ají aquí va ahí voy a preguntarle aquí como va? cansado o negro? no? cansado no? normal va? y ya este trabajo es por hacer musculo y ya por la tercera llanta van verdad? casi la cuarta la quinta 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 era 1,2,3,4,5 no pero no han terminado esta por la cuarta se puede si verdad? ahí solo piedrillo le van a echar ya? si ahí está Jaime ve? con todo Jaime? ah si ahí llega ya se le echó ya se le echó? si ya se le echó ok ya se le echó será? ah me imagino es que el labone es bien trabajador un poquito siempre aportan todo un poquito que tal se aporta el labone? trabaja bastante va a gozarnos y llega ya le echamos el jugo ya? si yo estaba viendo que ahí está apelmazando y ese apelmaz ¿cómo es? perdón esa cosa que se usa para apelmazar pesa bastante y labone ahí anda con eso yo creo que ahí abajo estoy picándole la manita a los trabajadores si ya que pues ahí abajo también nosotros estamos haciendo otro pequeño muro ahí con Don Víctor porque como me está explicando ahí lo que él hiciste la verdad que pues también entra agua adentro ¿entra agua? si bien pero ahorita vamos a a dejar un poco mejorcito vean amigos no es por nada pero vean como es que que está todo ese bordo de tierra ahí con una llovinita si no si no se hubiera trabajado en este proyecto me imagino de que pues cada lluvia que cayera pues se iba a ir derrumbando poco a poco ya que pues es un gran bordo y si se dan cuenta vean como está ahí esa tierra es tierra negra y está suavecita solo para caer porque si se dan cuenta nosotros nos vivimos hace ratos allá arriba y tantito uno se para y pues la tierra está aguadísima y por eso mismo de que pues se hizo la calle que se hizo ayer allá para que el agua pues no baje acá ¿verdad? y pues ya con este muro a la hora de que pues se quiera derrumbar ya no se va a derrumbar y si se derrumba pues ya no le va a afectar acá porque por eso mismo se está haciendo el muro ¿verdad? y vean ahí están los muchachos ahí está Chiqui también que vino a ver acá como van pero bueno amigos yo creo que vamos a dejar este video por acá y vamos a continuar cuando ya realmente vayan más adelante vamos a ver vamos a ver vamos a ver